En este video voy a hacer una reseña de la colección de Orly que salió para esta primavera 2022 Se llama Impressions Collection, creo No me acuerdo, pero está lleno de... está completado de esmaltes de tonos pastel Este... y me encanta esta historia Pero también quería hacer una versión de Shop My Stash Si nunca han visto un video de Shop My Stash Lo que normalmente me gusta hacer, porque no siempre compro yo colecciones completas Yo tengo la membresía con Orly y tengo el Color Pass Entonces pago por el año y me mandan una colección por cada temporada Pero no siempre... yo no hago eso para toda compañía A veces no compro nada de esmaltes de ninguna colección Y lo que me gusta hacer en vez es que me gusta ver las colecciones que han salido reciente Y me gusta sacar esmaltes de mis gabinetes Y saco cualquier esmalte que venga a lo más cerca posible a lo que ellos acaban de sacar Entonces es lo que hice aquí, en esta sección aquí abajo Estos son los 6 nuevos de Orly Y estos son los que yo saqué de mis gabinetes Son esmaltes ya de colecciones viejas Hay unos que no... ya no están disponibles Pero estos videos son más como para inspiración para ustedes Y por alguna razón ustedes deciden no comprar de las nuevas colecciones que salen Pueden hacer lo mismo y sacar esmaltes de su colección existente Y crear tu propia línea Así como yo lo hice Voy a comenzar con Blue Iris Y este es un azul pero que también tiene un poquito de rojo Que le da a un tonito... a la tonalidad un poco más morada Y Blue Iris... la fórmula es un poquito más rara Entonces sí tuve que tener cuidado cuando estuve aplicándolo Porque como que se quería correr el esmalte afuera de la uña Entonces traté de remover lo más posible del esmalte de la brocha Antes de aplicarlo Pero requiere 3 capitas 2 o 3 capitas si no tienes cuidado Yo normalmente cuando me aplico el esmalte en las uñas Me gusta aplicar capas raras Entonces por la mayoría Especialmente los esmaltes de Orly Requieren 3 capas para mí Pero precioso este color Ahorita en esta luz se ve un poquito más azul que morado En persona le veo el azul pero le veo un tono morado Aquí se ve como más pastel azul El primer esmalte con el que lo voy a comparar Es con este esmalte de Wet n Wild Y se llama Skipping Stone Salió en una colección de primavera ya hace muchísimos, muchísimos años Y Wet n Wild ya no hace esta línea de esmaltes Que me da tristeza de veras porque me gustaban muchísimo Pero como pueden ver Tiene... sí tiene un tono moradito Un poquito más en persona lo que veo aquí en la cámara Pero la fórmula de Skipping Stones es un poquito más rara Entonces requiere como 4 capas Y Blue Iris requiere solamente 3 Pero aquí está la comparación Y los siguientes 3 son un poquito más azules Comenzando con Mysterious de Simple Colors Y Mysterious de Simple Colors tiene un brillito plateado No es plateado, es como un poquito dorado Que refleja un poquito Pero un poquito más azul que Blue Iris como pueden ver En persona sí tiene una tonalidad moradita Poquito, poquito nada más Y este también tiene un poquito de tonalidad moradita Pero aquí ha comparado con Blue Iris un poquito más azul Y este es de Sally Hansen de la línea Pure Y se llama Crystal Blue Esta línea no me gusta mucho porque Ya he comprado varios y se me hacen un poquito Ralas en consistencia Y requiere normalmente como 4 capas Son demasiado raras para mí No son mis favoritos Pero bueno aquí está la comparación entre estos dos Y tiene un brillito también pero no se ve mucho en la uña Y el siguiente y este sí es uno de mis favoritos Este es así y se llama You Do Blue Y You Do Blue es un poquito más azul como pueden ver Y aún le saca un poquito la tonalidad morada de Blue Iris Pero You Do Blue es un poquito más oscuro Y también tiene un brillito, ese brillito rojo que pueden ver ahí Como rosita morado casi No rojo Súper precioso, la fórmula es súper buena Normalmente requiere como 2 capitas El siguiente esmalte se llama Parts and Parasols Que es un nude para mí Es un nude que le da la tonalidad como rosita café Entonces para mí es un nude perfecto Buenísima, buenísima fórmula La fórmula no es tan rara como la de Blue Iris Y requiere solamente 2 capitas Y precioso este color El primero con el que lo voy a comparar es con Barefoot en Barcelona Este es de la compañía Opie Y es uno de mis favoritos nudes Y como pueden ver es un poquito más oscuro ¿Cómo se llama esto otra vez? Parks and Parasols Parks and Parasols Es un poquito más oscuro que Barefoot en Barcelona Y aún yo creo que le da un poquito más a la tonalidad rosita Aquí se ve un poquito más cafecito Parks and Parasols Quiero decir Parks and Parasols Pero ese es un show de realidad Pero buenísima fórmula para Barefoot en Barcelona Es uno de mis favoritos nudes Solo requiere como 2 capitas Otro esmalte con el que lo quiero comparar Es con Simple Colors Vacation Time Tiene un poquito más de subtono rojo como pueden ver Y el tono es un poquito más oscuro Pero otra vez buena fórmula Solo requiere 2 capas Precioso color Y le saco un poquito del tono cafecito De Parks and Parasols Y uno de mis favoritos No, es mi favorito nudes Este China Glaze Ya no hacen este esmalte Salió en una colección de Hunger Games Ya hace muchísimos años Y acabo de encontrar nuevos envases Porque ya me lo había acabado hace mucho tiempo Este se llama Dress Me Up de China Glaze Y como pueden ver tiene más subtono rojo A comparado con el de Orly Pero precioso Y buena fórmula para Dress Me Up Solo requiere 2 capas Y el último es de un vendedor independiente Se llama Painted Polish La base es casi similar Pero como pueden ver Le da como un poquito más al tono anaranjado Es nude Como tiene como cafecito anaranjado digamos Aquí ha comparado con Parks and Parasols Se ve un poquito más anaranjado Y tiene ese glitter reflejante azul Son flakies Y súper bonito Y se llama Squash and Sleek Estoy segura que este esmalte ya tampoco lo hacen Porque es de un vendedor independiente Y normalmente ellos no mantienen los esmaltes En sus líneas mucho tiempo Ok El siguiente esmalte Se llama Dance With Me Es casi como nude Pero yo digo que es como un tono un poquito más como duraznito Pastel digamos Casi anaranjadito Un poquito anaranjadito Un poquito rosita Estoy segura que este requiere como 3 capas Porque normalmente esmaltes de esta tonalidad Requieren como 3 capas Y no nada más eso Normalmente requieren un poquito más de extra tiempo Para que se sequen Porque el color es tan bajito digamos Es tan pastel pues Y tengo que tener cuidado con la aplicación Que es tradicional para este tipo de color 3 capas para este Es un terminado cremoso Y tengo aquí Sweet as Pinkie Pie De China Glaze Que le da un poquito más a Peach Y más pastel Esto tiene más base blanca Sweet as Pinkie Pie Comparado con el de Orly Es difícil fórmula para este Este esmalte de China Glaze Requiere 3 capas Si no tengo cuidado Posiblemente 4 Y si requiere un poquito más de extra tiempo Para que se seque Pero también tengo uno de Orly Y se llama Sweet Thing Más pastel como pueden ver Tiene más subtono blanco Y ha comparado con Dance With Me Sweet Thing Más bien Dance With Me Tiene un poquito más subtono rojo Pero también otro esmalte Que requiere como 3 capas Requiere un poquito extra de tiempo Para que se seque Y el que se me hace Que viene lo más cerca Es uno de NCLA Y se llama Pisces Es de una colección De astrología Un poquito más cerca Pero un poquito más Anaranjado Voy a decir Aquí Como pueden ver Le saco un poquito más Lo rosita De Dance With Me Otro esmalte Que también requiere 3 capas Otro esmalte Que también requiere Un poquito más de extra tiempo Para que se seque El amarillo Desde ahorita les voy a decir Que es uno de mis favoritos Es No es uno de mis favoritos Es mi favorito De esta colección Porque me gustan los amarillos Y me gusta la tonalidad De ese amarillo Específicamente No es súper súper Vibrante Es un poquito Es un amarillo Un poquito más apagado Y me encanta Este amarillo Tres capas Que es normalmente Típico Para esmaltes amarillos Pero no No Tomó mucho tiempo Para secarse El primer esmalte Con el que lo voy a comparar Es uno de mis favoritos De Opie Y se llama Never a dullest moment Y si tú Tienes este esmalte Sabes que este amarillo Es un poquito más apagado Y pueden ver aquí A comparado Con ¿Cómo se llama? Ni dije cómo se llamaba Este esmalte Se llama Golden Afternoon Este normalmente Si lo tienes Sabes que es un amarillo Un poco apagado Y Golden Afternoon Es aún más apagadito Y el tono Es un poquito más bajito Como pueden ver también Súper Súper precioso Los siguientes dos También me encantan Uno siendo de Essie Un poquito más vibrante Pero tres capitas Dos a tres capitas Este de Essie Tiene buenísima Buenísima fórmula Es uno de los amarillos Mejor formulados De todos los que tengo Súper bueno Pero como pueden ver Un poquito más vibrante Y Essie Check Your Brackage Tiene un poquito De subtono rojo Y el último Es otro De otra vendedora Independiente Este es de 90 Lacker Y se llama Marigold El amarillo La tonalidad De la base Del amarillo Viene un poquito Más cerca Pero un poquito Más bajito Y este también Tiene glitter Que refleja Diferentes colores No sé si la cámara Lo va a capturar Ahí pueden ver Un poquito De ese De ese brillito Más bajito Que Golden Afternoon El verde De la colección Se llama Artist Garden Es como un verde Pistachio Un verde Un poquito Más apagado También Súper bonito Buena fórmula Yo creo que requiere Este me requería Como tres capitas Voy a decir ¿Cómo te llamas? Artist Garden Dos capas Y tiene un poquito Más de subtono Amarillo Con el primero Que lo voy a comparar Es uno De Oral So aquí tengo Artist Garden Se ve un poquito Más bajito El color Es que estoy sentada Enfrente de mi De mi ventana Y aquí tengo Coachella Dweller No sé en qué colección Salió Coachella Dweller Ya hace muchísimos años Que tengo yo Este esmalte Pero como pueden ver Aún que Artist Garden Tiene un subtono amarillo El de Coachella Dweller El de Coachella Dweller Tiene aún más Y el tono Es un poquito Más vibrante Este esmalte Es un poquito Apagado Solo Pero al lado De Artist Garden Es aún Artist Garden Es aún un poquito Más apagado Y tiene más Subtono amarillo Artist Garden Que Coachella Dweller So Artist Garden Está aquí Coachella Dweller Está aquí La aplicación De Coachella Dweller Es un poquito Difícil Porque Tiene la brochita Vieja De Orly Que es un poquito Más delgadita Entonces la aplicación Es un poquito Más difícil Para mí Y el siguiente Esmalte Es de Soya Y Es un poquito Más neutral Le sacan más Lo amarillo De Artist Garden No es mi favorito La fórmula Es súper buena De Ireland De Soya Pero No es uno De mis favoritos Esmaltes Compré Varios de la colección Que salió Creo que se llamaba Soft Shades Collection Algo así Pero Están bonitos Pero no son mis favoritos Para ser toneta Pero buenísima fórmula Normalmente Soya Tiene buena fórmula Y uno de China Glaze Que se llama Sean Who's Blossom Un poquito más De su tono azul Comparado Y el último Otro Vendedor independiente Y este De Polish Se llama Negini Poquito más bajito El color No tanto amarillo Pero lo que me encanta De este esmalte Es que tiene Esos gliteres Doraditos Súper bonitos Y esta compañía Es conocida Por hacer terminados Así Pero precioso Como pueden ver Aún más Le saca lo amarillo De Artist Garden El último Y creo que se me tomó Se me olvidó Tomarme Tomar una foto De el manicure Porque este Si lo terminé Usando como manicure En mi mano izquierda Y en mi otra mano Hice un manicure skittle Donde me puse El resto de los esmaltes En cada Uno En cada uña Este se llama Province at Dusk Es un Moradito Lavender Lavandola Lavandola How do you say lavender? How do you say lavender In Spanish? In Spanish That's Lavanda 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 Ok Y tiene un terminado cremoso Dos capas Para que cubra la uña Buena fórmula Y precioso Este color El primero con el que voy a compararlo Es uno de Soya Y se llama Abby Y también me gusta muchísimo Este esmante Creo que ha comparado Tiene un poquito más De subtono rojo Province at Dusk Comparado con Abby Y el color Y el color es un poquito Más oscuro También Abby es un poquito Más Tono pastel Los siguientes Tienen Dos Bueno Voy a comenzar Con estos dos Tienen un poquito Más de subtono azul Y son un poquito Más oscuros También Uno de Opie Que se llama Do you like it? Como pueden ver Un poquito más oscuro Si tienes este esmalte Para que veas En comparación Es mucho más oscuro Que Providence at Dusk Y tiene más azul Y le pueden ver El azul Que se está separando Aquí el esmalte Le pueden ver La tonalidad Del azul Ok El siguiente También Tiene subtono Azul También Y es de Essie Y se llama Worth the Tassel Precioso este color Preciosa fórmula Opie Do you like it? Que requiere dos capas Este también requiere Dos capas De Essie Pero como pueden ver También Un poco más oscuro El color Un poquito más De azul Pero morado Todavía Y el siguiente Otro de Essie Y este tiene Más al subtono Rojo Y se llama Playdate Buena fórmula Dos capas Para que cubra La uña Pero otra vez Es un poco más oscuro Que Providence at Dusk Y el último Es otro Esmalte De una vendedora Independiente Que se llama Nine Zero Lacquer La base Yo creo que es la que Sale La que viene más cerca A Providence at Dusk De Orly Pero este también Tiene un brillito Como pueden ver No sé si la cámara Lo va a capturar Pero Tienen color shifting Como colores Que cambian Y se llaman Flakies Eso es un glitter Pero la base Se me hace casi Casi idéntica No igual Pero casi Y eso Es todo Espero que les haya gustado Este video Espero que les haya servido O les haya sido De existencia Si por alguna razón Decidieron este año No comprar Ninguno de los esmaltes De la colección De la primavera De Orly Ojalá Que les haya inspirado A sacar esmaltes Que vienen Tal vez un poquito Más cerca A la nueva A la nueva colección No quiero que se me caigan Porque es porque Estos no están pegados No caben bien En la cajita Pero Uy Así para que lo vean Súper bonita Selección de colores Me encantan Ok Muchas gracias Por haber visto Y nos vemos En la próxima Adiós